La variante británica del COVID, conocida también como el KENT o el B.1.17, que podría ser una variante del COVID, es el doble de mortífera de las versiones anteriores según un nuevo estudio publicado en el British Medical Journal. El informe basado en el análisis de 110 mil pacientes por COVID sugiere que el Reino Unido vivirá con altas tasas de muerte durante un tiempo ya que, según sus datos extraídos, la variante sería entre 30 y hasta el 100% más mortal. La Dirección General de Sanidad de Dinamarca anuncia la suspensión temporal de la vacuna AstraZeneca luego de registrar graves casos de trombos en personas que la recibieron. El ministro de Salud, Magnus Heunig, dice que es una medida de precaución luego de reportes de un posible efecto secundario grave que formaría parte de coágulos sanguíneos letales en algunos de los aplicados.